Y vamos a iniciar a propósito con un hecho muy lamentable, un hecho trágico, ya que cinco personas murieron y ocho resultaron gravemente heridas durante un accidente ocurrido esta mañana en la carretera San Pedro La Romana. Al parecer todos eran miembros de una misma familia y se dirigían hacia acá, hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia a rendirle tributo. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Shaira Castillo que le dio seguimiento a este incidente y nos tiene los detalles. Shaira, buenas tardes, adelante. Saludos, pues así es, muy lamentable este hecho. Señores, personas que se trasladaban a llevar sus intenciones a la Virgen de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey, bueno, lamentablemente fueron víctimas de este accidente. Los fallecidos quienes permanecen en la morgue del Hospital Francisco A. Gonzalvo de La Romana son la señora Jessica Pierre Agustín, quien estaba embarazada de seis meses, también Griselda Agustín Pierre, el niño, un bebé de solo seis meses y solo identificado como Yurandel, también la señora Polina Pierre Libet y otra señora solo identificada como Reina. Hablamos sobre este hecho con el médico legista, que fue quien hizo el levantamiento en el lugar del accidente y también con la representante de la Defensa Civil aquí en Cumayas. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. Las personas venían en un minibú y se contrallaron con el camión. Hubo cinco muertos, en los cinco hay un niño aproximadamente de uno a dos años, seis heridos, hay dos niñas aproximadamente, una como de cinco años a cuatro años y otra niña al parecer de meses que estaba muy grave y cuatro adultos. Según la información que tenemos, hay dos personas que están muy graves, gravemente heridas y fueron primero traídos acá hasta este hospital y luego trasladado a un hospital de más categoría, donde hay mejoras atenciones, pero según hasta ahora lo que tenemos entendido, está siendo atendido y todavía están en estado más o menos estable. Los heridos fueron distribuidos en varios hospitales de la Romana, también estos están en el Hospital de Salud Pública, en el del Seguro Social y en el Central Romana, todos con traumas diversos, pero la información que tenemos es que se estarían recuperando satisfactoriamente. Según nos informaron, el accidente ocurrió a eso de las 5.30 de la mañana cuando el minibús, con unos 25 pasajeros que, como les decíamos, se trasladaban hacia la Basílica de Higüey, pues impactó con una patana que estaba estacionada, tal y como ya adelantamos, en la altura del kilómetro 14 en Cumayaz. Así que, bueno, esa es la información, un lamentable hecho que lleva el luto a varias familias en este Día de la Alta Gracia. Es todo lo que tengo por el momento, así que retorno contigo.